Bienvenidos a Paladins, mi nombre es Maxil y hoy estamos aquí con Shanlin en una de las partidas más extremas que me ha tocado el día de hoy Bueno no, acabo de empezar a grabar, pero a lo que voy es porque no tenemos, ¿cómo se llama? No tenemos flanco, ninguno de los dos equipos En el equipo contrario hay tres tanques y en el nuestro hay dos, pero dos healers, pero uno es daño, así que ala, vamos allá ¿Qué otra cosa? Si llegan a escuchar algo de fondo, en plan un ventilador o algo así, es porque eso es lo que tengo No estoy jugando a la hora de siempre, ¿por qué? Porque el día de hoy estoy muy ocupado, la verdad Uy, a una, venga, estoy muy ocupado, la verdad, entonces, este, voy a estar, mejor dicho, voy a estar ocupado el día de mañana Que es a la hora a la que me toque grabar siempre Entonces, este, eso, la voy a tener muy complicado, entonces dije, ¿sabes qué? Ahorita que tengo la oportunidad de grabar ahorita en la tarde, pues venga, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a, ¿cómo se llama? A grabar Así que, ala, si me caigo espontáneamente es a lo mejor porque ya no hay, ya hay alguien en casa Y eso, tengo que callarme un segundo Ala, no nos está yendo nada mal, vamos allá Vamos a tratar de apoyar, aquí está el escudo de Mako ¿Te asomas, te asomas? ¿No? Voy para allá entonces Venga Uy, qué cerquita, voy para atrás Voy para atrás, para atrás, mi equipo domina bastante bien Ala, démosle a este chico Ah, escudo del otro cabrón Oh, oh, y gracias por esa cura No, uy, sí me alcanzó a dar, pero no, me piro Hasta la próxima... ¿A dónde ibas, eh? Mi flecha te puede silenciar, cabrón Venga Perfecto No nos está yendo tan mal como yo esperaba, eh Venga Uy, qué cerquita, eh Uy, aún no te quedaste, cabrón Voy para atrás y activo ulti Eh, just I failed you No sé si eso es lo que dice, pero bueno Venga Pa' atrás, que ya me está apuntando la otra cabrona Venga Pa' atrás Uh, atrás de mí Lo voy a venir, ¿sabes? Me estaba buscando desde hace un rato Pero ahora, empujamos sin problemas Uh Soy el único que no tiene racha Me siento mal, eh Mi equipo está arrasando, eh Mira, el día de hoy que no tengo tiempo para grabar Me toca esto, eh Maravilloso Sí le di a grabar, ¿verdad? Uf, sí, sí le di a grabar Es que como esto no tiene... ¿Cómo se llama? No tiene el de las replays como Overwatch Aquí sí tengo que estar a las vivas de... De si estoy grabando o no Y como entré tan rápido O sea, empezó tan rápido y ahorita está yendo tan rápido Eh, se me está yendo la onda en plan de... ¿Grabé? ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando ¿Audio? Sí, lo estoy viendo aquí en la pantalla de al lado Y pues el audio... Perdón, el video pues tengo que estarlo checando en la misma consola Ahora, vamos allá Suerte, compañeros A ver si no nos remontan Si nos remontan no habría ningún problema Porque entonces el gameplay no quedaría tan corto Porque si, siendo honesto Después de esto me voy a ir a grabar Overwatch Venga Viene por acá Venga Ah, hay mucho de escudo, eh Venga, está uno Pa' atrás Buah Se dejan caer con muchas ultis, eh Venga Activa ulti nuestro términos Buah ¿A dónde ibas, eh? Está uno Perfecto, pa' atrás Pa' atrás Ah, ya estoy atorado No sé con qué Uy, gracias Ay, qué mal Bah, me alcanzó a llegar a una pequeña cura Pero la verdad he estado muy imposible ahí, eh Voy para allá Venga Ya que... Ya que sí tengo ulti Voy a ver si puedo llegar a flanquear Es que si está Si está difícil, eh Sobre todo con Buah Buah, no puedo Neta, fallé Tengo una puntería malísima, eh Buah, y mira Se pone cada vez mejor Ah, no Entre todos Ahí sí fue mi culpa, eh Por completo No hay bronca Eso ya no se va a quedar tan corto entonces Venga, voy para allá El aim me falla bastante También hay que decirlo Venga Sobres Venga ¿A dónde? ¿Para atrás? Perfecto Está ahí arriba, ¿verdad? Aguanta Perfecto ¿A atrás de nosotros? No, ¿verdad? Vamos a destrozar a este clon Uf, creo que no le alcancé a dar Perfecto Ala, tú me la debías, cabrón Venga Venga Uf, cerquita, eh Cerquita, pero no Dale Dale una, por favor ¿Te avientas? ¿Te avientas? No Venga Hay que destrozar tanques El tifón del términos Me está jodiendo muchísimo Fallaste Venga Estás a uno y tú lo sabes Buah Destroza No, por atrás Fuck No, me das Me das, me das Tú me das, tú me das Y, ¿cómo que no le dio? Uy, sí me alcanzó a dar Pero por alguna razón ¿Miste que hay poderosa? Resbalé Resbalé hacia atrás Porque así funciona este juego Venga Pa' atrás Cuidado Y... Apunta Apunta y dispara Voy a tener que estar Vuelte para salvarme de aquí Venga Estás a uno Ahí está Ya no tienen flanco Con eso me conformo Digo, ya no tienen soporte Ya damos de aquí Y vamos a darle arranca vida Por eso de que estoy metiendo daño Que no es demasiado Sí, cierto Siento que la lían Incluso la serie Está haciendo más daño que yo Porque la serie se va a daño Nos lo dijo en el vestíbulo Venga, vamos allá ¿Llegamos? ¿Llegamos? Yo digo que sí La dominamos bastante bien Más que nada Fue un descuido El día hace ratito Pa' atrás Je Muy buena, eh Yo digo que sí podemos Ganar en la que sigue Todo, todo dependerá Siendo honestos Como les digo No me molestaría Si no la llegamos a ganar Porque no quedaría tan corto Ya sí queda corto Con la pera, gente Tengo muy poquito tiempo Ahora mismo ¿Qué día soy hoy? En teoría Eh... Bueno No me voy a quemar Diciendo el día Sencillamente digamos que Estoy a final de trimestre Y eso Tengo muchos trabajos Bueno, muchos Un trabajo muy importante Que hacer Pero me va a consumir El tiempo de grabación Así que, ala Por eso estamos aquí Detallitos así Estas son unas de las Cuantas cosas sobre mí Que voy a exponer Y que voy a exponer En un video especial No de 100 suscriptores Que por cierto Ya llegamos a la cifra Por si no lo llegaron a saber Muchísimas gracias, gente Son los mejores Y eso Yo voy a decir Algunas cuantas cosas Sobre mí Pero Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Eh... Cuando llegue quizás A mil, mil quinientos Tal vez Para atrás Yo digo que con llegar a mil Se suman Se suman Bien, ahí viene uno Viene otro Uy, estás a uno Eso Venga Venga ¿Tú qué? ¿Dónde está? Para atrás Uy Uy, buena, eh Este ya tiene aguante al 3 Buah Me van a destrozar Entre todos Sí, mira Lo sabía Ya tiene aguante al 3 Es que casi todos nosotros Eh... Estuneamos O inmovilizamos De alguna forma ¿Saben? Uf Justito tengo ulti Pero no es el momento, eh Siempre cargo la ulti En el momento Donde ya no me sirve Para nada ¿Para atrás? Mira ¿Cómo me busca? Eh, qué cabrón Che, mona Venga Sé que está atrás de mí Venga Venga Venga, venga Que te disparen Que te disparen Buah Quiere mi body Sí o sí Este cabrón, eh Nah, no lo van a quitar Venga, voy por allá Alguien tiene que flanquear Y voy a tener que ser yo Es mi destino Ser un flanco Nah, la serie Trato de hacer tiempo extra No se va a poder No, porque son muchos Contra nosotros La verdad Ah, me detiene Todo el daño Este cabrón ¿Para atrás? Buah Se asoma, se asoma Buah La tiene más fácil que yo Eso sí Nah, nos destrozan Qué mala suerte No, estamos llegando De uno en uno Y ellos ya tienen ¿Cómo se llama? Guante a buen nivel La series lo intentó Se lo voy a reconocer Pero nos lo van a quitar Buah No voy a llegar, eh Llego Perfecto Venga Ahora aquí Venga Sigue Nah, para atrás Uy, fallé Si no hubiera fallado Así me lo echaba Ah, qué mal, eh Ya no pude Venga más arranca vida Yo creo que velocidad Buah Estamos durando Quién sabe cómo, eh Hasta aparece el ranked O sea, mi equipo Es demasiado extremo, eh Ya tiene rato Que no me tocaban Equipos tan buenos Venga ¿Para atrás? Venga Buah Fuck No, me está disparando este Aprecio la cura En serio Que la aprecio Para atrás Atrás está el término ese Está nada de vida El cabrón Eso Ahora sí Ayudemos aquí en medio Hostia Para atrás Para atrás Para atrás Uy Anadita, eh Ay, no Cómo me diste Cabrón Qué asco Que ya no haya Aquí el cam, eh Eso me frustra demasiado Porque no puedes ver Cómo es que luego Te llevan Venga Venga Vamos por allá Uf, uf Estamos dominando De poco a poquito De lo malo es que Como son tres tanques Venga ¿A dónde vas, cabrón? ¿A dónde vas? Conejo Blast Perfecto Venga Venga Vamos por esa mona Venga Para atrás Se deja por un clon Me parece perfecto Uf Ay, qué mal Llegaba este cabrón Atrás de mí Uf Ay, qué mal Casi se los llevaba La mona Pero mira Estamos dominando Se puede Se puede Se puede Se puede Venga Buah Esto es un final Digno de rank Pero no, no Gente, no es un rank Qué cabrón eres Venga Mira, ya vine Atrás de mí Pinche mona Asquerosa Odio al Ian Es de las personas Que yo más detesto De este juego Ganamos Ganamos No, llega este güey Con última Imagino Hay que destruir Ese escudo Venga Perfecto Y bailemos Me dio tiempo De motear Qué cabrón soy Muy buena gente Venga Vámonos a lo que sigue Pero en Overwatch Venga Venga No me quiero despedir todavía Era pura coña Pero eso sí El video de Overwatch Lo voy a empezar con Y bueno Ya estamos aquí Porque es un chiste Es un chiste en dos partes Es como cuando llegué ¿Cómo se llama? Es como cuando llegué A la escuela Con mi chamarra de Venom Y le dije a una amiga Chale Ya yo creo que la voy a lavar Es más Le voy a echar cloro Y al día siguiente Llegó con mi chamarra De antivenom Fue algo muy divertido Me ganó en el daño Y en las kills Lamentable la verdad Pero ala No estuvo tan mal Nada, nada, nada mal Forever No, no sé Estuvo muy chido Gente muy buena Pues nada Está aquí el video Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Ver mi I'm envidiable Ahora, trabajo en equipo Habilidad Trabajo en equipo Y Habilidad Ala Ahí están las de hoy Y nada Yo aquí me despido Nos vemos